Tenemos mucha información que nos llega. Eso es importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado. Lo que es muy difícil de desentrañar es un crimen de Estado. Pero cuando no es un crimen de Estado, hay información, se consigue la información. Porque los organismos del Estado que están para hacer justicia, actúan, no hay impunidad. Entonces, ¿a quién le conviene? Pues primero, a Ciro. Imagínense, un atentado a la vida, a su vida. ¿A quién le conviene? A los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro. ¿A quién le conviene? Pues a todos los que participan en política. ¿A quién le conviene? Pues desde luego a la autoridad. Y ver si no es el crimen organizado, organizado a la delincuencia de Pueblo Blanco. ¿A quién perjudica un asunto así? ¿A quién perjudica? Al país y a la autoridad. Y al presidente. A la democracia. Entonces, sí, se tiene que hacer la investigación a fondo. Y ojalá y tengamos resultados. Pero no dejarlo. No es que ya fue un atentado fallido. Ya pasó. No. Lo voy a seguir con este tema. Aquí.